Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog, hoy os quiero comentar una cosilla muy muy rapidita y es que hoy estoy grabando esto a miércoles, mañana es jueves 16 y mañana me voy a Vitoria, ¿de acuerdo? Yo soy de Barcelona, así que me voy a Vitoria, son unas 6 horas en coche y me estaré ahí 4 días hasta el domingo por la noche, o sea, prácticamente hasta el lunes no estaré por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, motivo de por qué me voy, bueno, pues me voy con amigos porque voy a ver la Copa del Rey de Baloncesto ahora se celebra la Copa del Rey de Baloncesto, vamos a animar la afición del Barcelona, aunque no esté en su mejor momento pero bueno, da igual, vamos ahí a disfrutar, a disfrutar de una Copa del Rey que siempre son muy muy divertidas así que nada, vamos ahí, así que estaré un poquito ausente por aquí estos días pero no os preocupéis porque vais a tener vídeos igualmente, como no puede ser de otra forma chicos he dejado vídeos programados para toda esta semana, por lo tanto esto no va a cambiar vais a tener dos vídeos todos los días, como estoy trayendo de costumbre así que no hay ningún problema, estos últimos días he estado currando Astove para dejar todos estos vídeos programados pero bueno, deciros que los vais a tener ahí y que lo único, eso, ¿no? que a lo mejor no estoy tan activo en redes sociales o contestando comentarios o si a lo mejor he hecho alguna cagada en el vídeo, no tendré tiempo de rectificarlo porque estaré fuera, ¿no? entonces estaré un poquito apartado de todo sencillamente deciros eso igualmente chicos, me voy a leer todos los comentarios como siempre hago, siempre me leo absolutamente todos los comentarios de eso podéis estar seguros donde sí que estaré más activo seguramente en Twitter a lo mejor sí que iré comentando cosillas pero seguro donde estaré más activo será en Instagram, ¿de acuerdo? en Instagram Stories y estaría ahí a tope seguramente así que si queréis entrenaros un poquito de lo que estoy haciendo de, bueno, de todas mis locuras de estos días me podéis seguir en mi Instagram, ¿de acuerdo? por Corominas, igual que todas mis otras redes sociales lo tenéis aquí también debajo en la descripción lo tenéis en el listo del canal, en los links o sea, tenéis mi Instagram como por donde queráis me podéis seguir ahí, ahí también pues estaré un poquito contándoos cosillas y haciendo bastantes Insta Stories así que nada, creo que no tengo que deciros nada más eso, ¿no? vídeos programados, tal y cual y preparando cosillas ah, bueno, sí, voy a responder algunas dudas ya que me estáis preguntando ¿Haré más tops de jugadas de Mobile Legends? sí, chicos, haré más tops de jugadas en un futuro, como veis ahora he estado muy leando, preparando o sea, no he tenido tiempo además el top es un los tops de jugadas son unos vídeos que o sea, tengo que trabajar tengo que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? que vídeos normales ¿Preguntas y respuestas? también algunos de vosotros me preguntáis ¿cuándo voy a hacer el vídeo de preguntas y respuestas? que me dejaste preguntas pues seguramente, chicos, haré el vídeo de preguntas y respuestas para el especial de 10.000 suscriptores ¿de acuerdo? estoy preparando algo chulo para el especial de 10.000 así que vamos preguntas y respuestas por ahí seguramente estarán y nada no sé creo que no me dejo nada estoy aquí un poquito agobiado haciendo mi baleta y tal y preparando todo para que lo tengáis así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que no me hitéis muchísimo estos días en los comentarios y nada nos vemos en los siguientes vídeos que como siempre estaré ahí subiendo a tope ¿por qué? porque esto es loco por YouTube en fin muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente ¡adiós!